Tengo lo mejor del mundo solamente para mí Tu sonrisa, tu forma de amarme, ¿qué más puedo pedir? Mientras tenga tus besos, que el mundo haga lo que quiera Pues si voy de tu mano, que venga lo que venga Porque como tú no hay dos, que haga feliz a este corazón Quiero pasar el resto de mi vida, con lo mejor que me pasó Porque me has hecho sentir, tan especial desde que te conocí Fuiste un regalo que cayó del cielo, para que esto acabara en un final feliz ¡Y que se oiga bonito mi energía norteña! Porque como tú no hay dos, que haga feliz a este corazón Quiero pasar el resto de mi vida, con lo mejor que me pasó Porque me has hecho sentir, tan especial desde que te conocí Fuiste un regalo que cayó del cielo, para que esto acabara en un final feliz Fuiste un regalo que cayó del cielo, para que esto acabara en un final feliz ¡Gracias!